Bienvenidos a otra edición de la Pabada Deportiva Estamos aquí con mi compañero Andalento y quienes hablan Chiquiliño ¿Qué tenemos para hoy compañero? Va con cambio tarde Peñarol el partido de 30 y 15 horas ¡Ah! Iba yo ¡Ah! Tlerquín... Me hago bello vos Tlerquín Medio Saga con Chiqui Mandó a... volvió a Alonso ¡Volvió a Alonso excesivamente! ¡Esta producción es la de Chira! Me da información que me dan No, yo no trabajo más Poné el 556 Moreira se desnuda delante de Facundo ¡Cambió el canal! El Twitter me está llegando Antel te da... pepados con límites ¿Me estás a cachar, pa? Es un laje tiene, loco, y dices que tiene Twitter No, pará, pará Tiene flash ¡Sacala de Internet! Escarone corrió unas carreras fuera de Italia ¡Andá a trabajar! Fin de semana, tercera, así se jugará ¡Está de flayar ese coso! El buzón se toca Carlos Barcol tuvo piedad con Federer Sí, también ¡Trae la portadilla! Evacuaron el Parque Nacional de Pilarajá ¡Te comiste la pizza! ¡Rivería! ¡No comiaste! El Tata de Lazio cumple 5 años Mauriño, Guardiola se escapan y hacen intimidades ¡Sí, señores! José Fuchiles tiene el nombre con las relaciones sexuales ¡El cuadrado, la linde! ¡Tronazo! Del Gordo Olivera ¡Mano, mano! Daliu Uriaco y Martín Vázquez ¡Aquí está! ¡Irregularidades! ¡El tornillo anotó! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Ehhhhh! ¡Las fotos de Danubio de triunfo! ¡Aquí está! ¡Ehhhm! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡¿Ehhh! Llanos Ramos, jugará en el Vasco de Pirarajá. Carlos Núñez bien examinado, lo van. ¡Ah, no lo uso! Sexta etapa, recorrida en 175.000 kilómetros en vivo por hora. En vivo se percibe la disputa de la segunda rueda. Cauterucho cumplió 32 años de jugar con Quilmes. A las 13 por HD Spain se sortearán a la Champions League de Pirarajá. Ciudadanos especulan la falta de agua. Venegas al delantero oficial de Nacional. Evacuaron los ríos de Pirarajá. Farro correrá el Tour de Francia 2014. Farro rotativa, tobre de alta. ¡Cambio de porte! ¡Ponelo Teletubi! Loco, loco, no, 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 no. Sí, no, en esta producción, loco. ¡Seguridad! 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 ¡Argentero, como la torta frita! ¡Seguridad, señor! ¡Seguridad! Estoy tirado que de producción tenemos aca, lomo Y la tu sabes Juntan, a las honas, a varela, a susana, gamente why về Diguaín tuvo un accidente con la novia Ay, que a la goya Goroteico fue un porro Que Todo es por una parada deportiva Nos encontramos en la proxima edision Soy Mickey Mouse ¿Qué es eso? ¡Los caballos! ¡Los caballos!